Bienvenidos a un nuevo directo, estamos de vuelta con Minecraft Y esto que estáis viendo justo aquí, se verá en un vídeo en Youtube El por qué, porque el día de hoy, a pesar de que claro, llevo 3 días sin retransmitir, sin hacer directo Ha habido cambios, hay parte de mi casa, pero claro, esto cuando se vea en Youtube lo habrán visto Porque he grabado el proceso de la casa, he grabado prácticamente todo, así que no va a haber problema Pero bueno, esto es parte de mi casa, porque está todavía sin acabar De hecho, actualmente, como estáis viendo, solo hay una habitación y es esta No tiene más, ¿vale? Lo importante no es eso, lo importante es lo que habéis leído en el título El día de hoy quiero hacer un portal guapo, os voy a enseñar la casa porque sé que no la habéis visto por encima Habitación de Mari Aquí está, con su comida y plantas, madera, roca Y bueno, los faroles súper fáciles de hacer, se hacen con pepitas de hierro y una antorcha en medio O sea, cada farol de estos realmente es un lingote de hierro Se hacen muy fácil y la verdad que queda bastante mejor que un par de antorchas Y bueno, pues unos cuantos cuadros que se hacen bastante fácil O sea, realmente lo único complicado, el tinte violeta que tienes que encontrar Tinte violeta Y tienes dos opciones, o ponérselo directamente al cristal, que es lo típico O sufrir Estamos ahora mismo en la habitación de Speedy Suelo de tierra Tenemos por aquí las escaleras La zona de la cama, que a mí es lo que más me gusta de la casa de Speedy Y la fuente, que en zona de Mari también teníamos fuentes, una en cada lado Y me mola, me mola, está bastante guay Vámonos ahora a la parte de abajo, que es donde está la de Irra Bueno, vamos a ver Habitación de Irra Me ha molado también bastante De hecho, bueno, tiene una puerta exactamente igual que arriba Faroles también por todos los lados Tenemos los cofres Esto, lo de arriba bien vinculado con los cofres A mí me mola bastante Un cuadrito por aquí Esto amarillo, que queda bien con todo lo de la habitación Y su perro Que le puedo meter una hostia porque ahora que no me ve Y luego queda aquí una habitación para quien quiera Que Mari se ha comido parte del techo Y la sala grande, que es donde va a venir Encantamientos, esto lo puedo quitar sin problema Eso era algún tipo de fail Ahora bien, esto es lo que he conseguido Es verdad que falta iluminar muchísimo Faroles, de momento es lo que he puesto Esta es la habitación en la que duermo Donde tengo el spawn Y bueno, pues esto es una especie de salida aquí Que no tiene sentido Pero que lo he querido poner Y esto sería, pues, como el salón El salón, que se me ha ido de largo Va a llegar hasta aquí Y aquí está esta especie de cosa Que, por cierto, desde abajo No os habéis dado cuenta Pero no es simétrico Es la única cosa de la casa que no es simétrica Pero la mires desde donde la mires Excepto del otro lado de allá Que no la puedes ver Porque si no estarías abajo Pues está bastante guay, me encanta Luego, lana azul Ecyan, que se hace con Tinte azul normal De cualquier flor Y uno blanco Y consigues este azul Clarito Os voy a enseñar cuánta obsidiana tengo Y vais a decir ¿Dónde ha sacado tanta, tío? Esto es un creativo Pero he encontrado una manera de conseguir obsidiana Es un poco arriesgada Porque hay un bicho por ahí Que te está dando de hostias Pero aquí tenemos Lo que necesito Para construir el día de hoy Me va a llevar Seventa y cuatro de abajo Seventa y cuatro de abajo Y sesenta y dos De arriba Y sesenta y dos de arriba El tinte verde Que es lo que necesito hoy Con el tinte blanco Se consigue el tinte verde lima Que es lo que más vamos a utilizar Porque Vamos a hacer Como habéis leído en el título El portal más inmenso del universo Procreo Eh... Hay demasiadas ovejas Lo sé Sé que esto no es Animalista para nada Como se nota que aquello está sin iluminar Viene aquí El portal El portal viene aquí A ver Run Coño Ya empezamos Y yo de verdad Acabo de empezar Acabo de empezar Y ya estás Malpetando Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis Siete, ocho, nueve, diez, once, doce Tanto señor Vaya portal del averno Oye Y si lo divido en dos No, no, no Aquí hay que hacerlo Como Dios manda Seventa y cuatro Seventa y dos para arriba Llevo el cubo Sí Venga Vámonos ¡Hala! Es muy alto Y yo, y yo ¡Hala! Pero ¿Dónde vas? Hijo Es que son sesenta y cuatro bloques Se me ha ido por completo Es que La gracia de esto Es hacer algo Que no haya hecho nadie Puede ser que hayan hecho Un portal tan grande Pero es que la gracia no acaba aquí Es que delante del portal Va a haber algo Va a haber algo Que sea mucho más bonito Que el portal Y que cuando lo veas Digas ¡Dios! Tío Esto tiene sesenta y cuatro de alto Muy bien Venga Vamos para arriba Sin partir los tobillos Por favor Alberto Lo bien que vendrían Las alas de dragón Ahora mismo Para evitarnos Esta pollada Tranquilamente Y así No la cago Vale, perfecto Ahora ya están divididos Los cuatro portales O sea Ahora ya se pueden encender todos Vale Ponemos El agua Aquí Y encendemos Portal uno Portal dos Oh tío Madre mía Vaya portalaco Del inframundo Y de la verde Bueno Viene el momento crítico Lo que voy a necesitar Es otro rollo ¿Eh? Hola Señor gorrino Es una cara Una cara Perdón De creeper Tío Es una cara De creeper Es lo que quiero hacer A coger lana Por un tubo De verdad Soy lo mejor Me voy 64 64 Esto ya es otro puto rollo Vale Vamos a ver La arena Para subir La pala la tenemos Arena Va a ser El método De subida Esto hay que ponerlo De este color También Más Aunque os parezca Subrealista Mucho más ¿Vale? ¿El por qué? Porque esto es el lado De la cara Del creeper El lado de la cara Llega hasta el ojo Y el ojo Está muy alto Muy muy alto Vale Esto tapa por aquí Y el lado de fuera Obviamente también Que eran 8 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 y 8 Está perfectísimo Vale Ahí no llego Aquí sí Ponemos este y este Y ya estaría Otra que se hace aquí Vale Pues ya estaría Me voy Bueno Claro me voy Si me dejan irme Va a quedar muy guapo Tío Hola Yo sí que soy guapo Hola ¿Tú estás viendo lo que estoy haciendo? Mira me haces concentrado Bastardo O sea No sé en qué mente enferma Acabe hacer eso Pero bueno Qué locura Se me ha ido Se me ha ido Doy fe Me sentía muy solo Te lo prometo Como te quiero Me sentía muy solo Ahora mismo No pero tú siempre me tienes a mí Siempre siempre No siempre ¿Te has hecho? ¿En serio has hecho ese portal? Sí Lo sé Ala 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 Se te ha mirado eh Lo sé lo sé Tú aburriste Lo que es aburrir Te no te aburre Eso te lo aburre Yo es que me entretengo Muy rápido tío Ese es el problema Y cada vez que me quedo Sin algo que hacer en Minecraft Se me ocurren siete cosas más que hacer Ese es el problema principal ¿Qué pasa aquí? Que nadie avisa ¿Qué? ¿Qué? Nadie avisa Nadie avisa Esto está quedando chimbiosísimo Bueno Vámonos para abajo A ver qué tal ha quedado Venga hasta luego Bueno Sigo avanzando chavales Sigo avanzando A pasos Pero escúchame ¿Qué pasos? Me está costando muchísimo más De lo que esperaba eh Os lo prometo Ya puede quedar bien Ya puede quedar bien Después el El Mjordoman Escúchame Eso es un creeper Va Anda va Va porque Yo creo que tú no has jugado Al Wii Battle FB Yo creo que está mal venido Hostia que creeper más feo Gracias Es horrible Que feo eh Que parezca una rana Bueno tiene un pase Sí pero un culo de deforme Y yo y yo Os estáis pasando Os estáis metiendo conmigo Y con mi Con mis ganas de vivir al mismo O sea yo no me estoy cosa más fea Con fea es tío A ver no es fea Bueno Es rara No sé que es peor Pues las dos la verdad No te voy a cañar Qué detalle tío De verdad Mira falta todo aquel ojo Todo aquel ojo falta Hostia Que se me va pa'l lado Esto es la polla Estoy hombre Por fin Jue macho Lo que me ha costado Qué partida de tobillos Y abajo está todo puesto Madre mía Y todo por un creeper eh Todo por un maldito fucking creeper Eso sí Cuidado Qué creeper ¿no? Póker ¿Qué? Te vamos a quemar a rana Gustavo Yo solo os digo una cosa Como esto desaparezca Desaparecid vosotros A lo mejor algún día Tú sabes que hay A veces que hay como lluvia Terremoto O póker El día de los inocentes Por ejemplo Por supuesto Es una muy buena idea Ser hijos de puta Sería serio Esos hijos de puta Y ahora Esos hijos de puta Póker para que quede más bonito Tapare los ojos tú Pero te quede negro Sí ¿Enteros? Sí Tú crees que me sobró la lana Por todos los lados ¿No? Y yo me he podido Cogiendo lana En cuatro horas Joder De momento lo voy a acabar Como tenía en mente Y vemos a ver qué tal queda Probablemente lo haga Speedy Primero de todo Odio que mansión loco Oye ten cuidado con lo que haces Y con lo que tocas eh ¿Puedes mirar un momento Hacia aquí Y decirme si le falta Alguna parte Sin poner? Es que estoy ya en mi casa Tío Que por cierto ¿Has enseñado mi casa? Sí La verdad es que es un poquito Pero bueno ¿Cómo decírtelo? A ver Espérate La de... Ah no, no, no No voy Lo hubiera hecho alguien ¿Sabes? No, no No Mari Está mucho Muerte Eh ¿Qué vais a... ¿Qué estáis haciendo? Es que no sé ¿Qué estáis haciendo? Ay qué guapo está el creeper Ahora el creeper se ve bien Porque él está guapísimo El creeper Creo que le falta algo ¿No? Le falta como... Tonalidades de color ¿A que sí? Algo... No sé Creo que le falta Parece que le falta algo Tío Mari No te acerques con un mechero ¿Vale? No, no No tengo mechero siquiera Ya había pensado En hacerle el reborde De dentro Negro ¿Has visto que arriba Tienes a un hombre, no? Sí, hay que iluminar Con una espada Es la polla de alto, eh El creeper Al final me ha quedado perfecto, eh A ver, perfecto Y gracias a quién, Poker Gracias a mí Nosotros, nosotros Sí, la verdad No quería hacer así, o sea Te soy honesto No quería hacer así Pero ha sido mejor hacerlo así La verdad Claro Que soy Jesucristo Bueno, bueno 5.000 estrellas 5.000 estrellas El que lo queme Bueno, bueno ¿Te renta Poker? ¿Te renta Poker? Hombre, pues igual renta No, no, no Que no, que no Ni se os ocurra Hombre, la verdad Que palmar la obsidiana Que estoy picando Me dolería un poco Así que No sé si te puedes pasear Por ahí, Mari Voy a intentar pillarla Es que he subido tanto A la altura de esto, tío Esto está lleno de clipper, tú De clipper De clipper, dices De clipper De clipper De clipper ¿Qué vas tú? ¿Qué vas tú? A ver La verdad es que se ha ido Hasta Ha sido vastísimo Con 20 bloques He palma de altura Porque me encanta Te has escuchado Te sigue partiendo las narices Es que se habrá escuchado ahora mismo Ya ves Chaval, es lo peor, tío Estás loco, tío ¿Llevas el pico de fortuna, Mari? Pregunto No, yo no tengo pico de fortuna, tío Hostia Pues sí que he encontrado De estos, eh Pues macho Había pico de fortuna para pillar Vamos a ver Si supiera Exactamente Donde Estás Para luego volver Púntate las coordenadas No, hombre, no Es que Me tiene que salir ahora arañas, tío Te digo mis coordenadas Te vienes aquí Y Pero más importante de todo Voy a irme A la parte de arriba Ojo Va perfecto Vale Arriba del todo Aquí Con el gas Escúchame Ha quedado tochísima O sea, os lo digo ya tal cual Tochísima Pero tochísima, eh Mirad que portal al nether No, no O sea Me saca el rabo A ver Hay cuatro portales detrás Estoy pensando la posibilidad De que Creo Solo creo Que podría De alguna manera Hacerlo de alguna manera Para que no se vea Tanto negro en medio ¿Sabes? Esa barra que hay en medio Pero Hasta aquí, amigos El portal Del nether Más épico Que vayáis a ver en vuestra vida Para entrar Solo tienes que saltar Y entrar felizmente Para que os hagáis una idea Este es el episodio 10 O el 11 Creo que es el 11 grabado Y va por el 6 Adiós, amigos Adiós